¿Cuáles son estas tierras? ¡A la mierda! En tierra de nadie, vive, ¿sabes? No soy yo, Mr. Don, nobody come with me, habilidad de cazador del viento, oh, tento, uh, demasiado liado con tanto lidiado, oscurecido, uh, nido a la tierra de raíz, oh, mierda, cual lombriz, arrastrándome, arena, come, como, como, lo que no como es, saqué comida, soy el depredador, ¿qué pollas dices? Sin presa, nido vacío, sin saltos de pájaro y bien, eso, sí, libre como es, sí, libre como es, yeah. Como, una mierda que es, no sé, no sabes, 놓iagame, esto, sí, libre como es, tofor 밤 en la Navidad. Oscuro en la nada de Mr. No sé quién No lidio con líos de mierda de cara sonriente Esa gente que apuñaladas traperas encima esperan pongas tú Parte cuando no tocas, se equivoca el límite Si quieres choca, bye bye Hay las que aguantamos, hijoputas chocamos sin opción Por morderme la lengua esta canción Y quiénes somos tú y yo, y yo, y tú, y... Solo sabes cuando en la mierda pisas, vale Tenemos voluntad de rajarnos, ya, no A espaldas, ajá, que yo por dificultad De esta mierda no pienso bajar No pienso bajar, de esta puta mierda yo no pienso bajar Cabrón Solo en la mierda apesta Solo estoy y no hay nadie más Solo en, solo, solo en tierra estás Solo en tierra estás Solo en tierra estás Justo en la mierda apesta